¡Vamos a tomar fotos! Hola chicas y chicas, aquí estamos Es lo que Daniela dio a las chicas y chicas ¡Daniela! Fue bastante, casi ya... ¡Daniela! ¡Por todas las redes de la aventura! ¡No! Bueno chicas y chicas, ¡vamos a seguir! Aquí está mi mami, mami, di hola chicas y chicas ¡Mami, di hola chicas y chicas! ¡Pero mira mi cabello! ¿Qué pasa si? ¡Pero mira mi cabello! ¡Pero mira mi cabello! Di hola chicas y llegados Ya vamos Ya